Aumenta la polémica por el viaje a San Andrés del fiscal general Francisco Barbosa durante el pasado puente festivo. El fiscal asegura que no incurrió en ningún tipo de violación a la ley y que va a acudir a la comisión de acusación cuando sea necesario. El recién nombrado fiscal general entregó por primera vez explicaciones por su viaje a San Andrés junto con su familia y una amiga de su hija adolescente, afirmando que no incurrió en ninguna irregularidad. Quiero que se pongan en el corazón también de una persona que más allá de ser fiscal es padre de familia y en ese sentido decir que siempre, siempre que yo tenga la oportunidad de viajar con mi hija y con mi familia lo haré. Yo solicité las informaciones respectivas a propósito legales en torno a esto y no existe ningún tipo de problema ni disciplinario ni penal en torno al traslado de mi hija y de la menor que la acompañó. Ante la polémica, Barbosa fue denunciado ante la comisión de acusaciones por supuestamente violar las medidas sanitarias por haber permitido el desplazamiento de menores de edad y para que explique con qué dineros se costeó el polémico viaje. Yo lo sufragué, normal, creo que y eso en la debida investigación, cuando se me llame por parte de la comisión de acusaciones en la denuncia que se presentó el día de ayer, pues la presentaré. El hecho ha tomado más trascendencia luego de que se conociera que el pasado martes fue diagnosticado con COVID-19 el comandante de policía de San Andrés y por lo menos otras 20 personas. Sin embargo, la fiscalía en un comunicado de prensa señaló que el fiscal y el comandante de la policía no tuvieron contacto durante el pasado puente festivo y están a la espera de establecer el cerco epidemiológico. El fiscal general de la nación Francisco Barbosa en su viaje a San Andrés el pasado sábado se reunió con el comandante operativo de la Policía Nacional del Departamento de San Andrés, coronel Julio César Sargar Olivera, porque el coronel Jorge Urquijo Sandoval, comandante del departamento, se encontraba en aislamiento por coronavirus. Al coronel le habían practicado la prueba el 25 de junio pasado y los resultados fueron entregados el 29 de junio. En ningún momento hubo contacto entre el fiscal y el coronel Urquijo. Durante las mismas declaraciones, la fiscalía informó que se llamó a imputación de cargos al gobernador del archipiélago Ever Julio Hawkins por supuestas irregularidades en la ejecución de contratos durante la emergencia del COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!